Hablamos con Fernando Iglesias. Fernando, el libro es... Es el peronismo estúpido, se llama, así. ¿Es agresivo o no agresivo? Fernando Iglesias, Carlos Salerno, con el doctor Mariano Grondona y la honora de Rismiulet con nosotros esta mañana. Te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Sí, primero preguntarte sobre esto. ¿Debió suspenderse las elecciones? ¿Se puede o no se puede? Mirá, cuando mencionabas los lugares que mencionabas, le faltó a Llanera, pero que qué... También. Lecochea, Quequén, Chascomú, General Pueyrredón, son los escenarios de mi infancia. Y el libro arranca ahí. El primer capítulo se llama Una historia bonaerense y cuenta que fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires de 1987 hasta ahora, bajo los siete gobiernos de estos muchachos que fueron como las siete plagas de Egipto. Y yo no sé a dónde habrán trasladado las votaciones, porque esta media provincia inundada, probablemente voten en otras provincias donde haya gobiernos que hacen obras, ¿no? La provincia de Buenos Aires, y es uno de los datos, pero muchos datos que tiene el del libro, es la provincia del país que gasta menos en infraestructura, el 5% del presupuesto contra, no sé, 17% de la capital federal y un promedio del país que triplica, por lo menos, el de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los resultados están ahí, ¿no? El libro habla un poco de esto, y la palabra estúpido, donde yo me crié, que es en la provincia, estúpido le dicen las chicas a los muchachos que quieren enamorar. Salí, estúpido, le dicen, porque es casi un guiño, ¿no? Yo recuerdo cuál es el tono de estas elecciones, sobre todo entre los candidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, los candidatos peronistas, a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, que se han dicho de todo, ¿no? Se han dicho drogones, se han dicho narco, y hasta un ex-candidato presidencial que dijo manco al otro candidato presidencial del peronismo, de manera que me parece que permitirme la palabra estúpido en un título, en un país en donde se habla así entre candidatos, yo que no tengo, que no soy candidato a nada, y que no soy funcionario, y que no tengo ninguna responsabilidad de Estado, me parece, a lo sumo, un pequeño desliz. Ahora, Fernando, este título, ¿no? Es el peronismo estúpido. A mí me produce reminiscencias, no sé llamarlo así, gorilas, ¿no? Es decir, el peronismo, para medio país, el peronismo es el culpable de todo. Y yo creo que lo que trata de decir el título es exactamente eso, que cómo puede ser que aún no, la sociedad argentina no se haya dado cuenta cuál es el centro de su problema político. Porque yo escucho discusiones en la Argentina sobre la derecha, sobre la izquierda, si el centro izquierda, si no sé qué. Digo, es el peronismo, muchachos. El centro... Vamos a poner un ejemplo que el libro plantea. Busquen un país en donde la gente hable, como hablan los argentinos, de la clase política. Un país donde los ciudadanos opinen la peste que opina la ciudadanía argentina de la clase política. Y después encuentren un país que además de eso tenga el partido que gobierna 24 de los últimos 26 años, o sea, un cuarto de siglo casi sin solución de continuidad, tenga grandes chances de ser el que siga gobernando porque la gente lo vota. Yo creo que no hay un lugar en el mundo donde suceda eso. En los países normales, cuando un partido gobierna mal, la gente vota al otro partido, los otros se van, tratan de mejorar, cambian los dirigentes, mejoran, tratan de volver, más tarde o más temprano lo consiguen. Eso es lo que se llama democracia. Esto en Argentina está obturado. Los últimos dos gobiernos que no han sido peronistas a la salida de la dictadura, los únicos que han sido el Alfonsín y el de la Rúa, han sido derrocados por lo que la propia presidenta peronista de la nación ha llamado un manual de saqueos y desestabilizaciones. El libro cuenta esto, cuenta el origen del kirchnerismo en los saqueos de diciembre de 2001 y en la irresponsabilidad con la que actuó no solamente la clase de dirigentes, sino también la ciudadanía. Y trata de remontar esto históricamente, ver qué significa y cuál ha sido el rol del peronismo. La historia, sobre todo en relación al que ellos pretenden que haya sido su gran contrincante y en realidad fue lo que yo llamo un enemigo complementario, o una especie de socio conflictivo que fue el partido militar. Bueno, entonces la conclusión sería los argentinos siguen prefiriendo, siguen votando al principal responsable de sus males. Bueno, yo no quiero decirlo así porque siendo veda electoral tampoco quiero terminar preso, porque este es un país dominado por lo que en el libro se llama el sesgo peronista. El sesgo peronista es que la presidenta de la nación pueda hacer una conferencia de prensa en plena veda, que es un acto partidario, pero si yo digo algo un poquitito corrido y que puede ser interpretado como una indicación del voto, puedo terminar en la cárcel. Eso se llama en el libro sesgo peronista. Fernando, estaba leyendo algo, doctor, de Fernando. Deja leer un parrafito del libro, me parece muy interesante. Dice, el peronismo genera atraso, está en el libro, de Fernando, se llama, es el peronismo estúpido. El peronismo genera atraso, el atraso genera frustración, la frustración genera peronismo. Se pregunta demasiado, Gorilla, apruebo de nuevo. A ver, la verdad es que digo, ¿cuántos años de peronismo? ¿33 gobernando desde 1916? ¿Más o menos, Fernando? Sí, son 34. En realidad, y depende cómo se toma, si se toma en 1946, porque otra cosa creo que interesante que encuentra el libro es que ninguna de las grandes leyes obreras ha sido sancionada por un gobierno peronista. Las únicas dos intervenciones del general Perón con respecto a las leyes obreras datan de 1945, es decir, de una dictadura militar de la que el general Perón era vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión. O sea que el peronismo tiene que admitir que ninguna de las grandes leyes obreras se sancionó bajo un gobierno democrático peronista o tiene que admitir lo evidente, la participación de Perón en el golpe fascista de 1943. Así que cuando hablamos de peronismo habría que ver, que lo decidan los muchachos, si quieren empezar en 1946 y quedarse sin ninguna ley obrera o empezarlo en 1943 y admitir que Perón fue la única figura civil importante de la Argentina que fue vicepresidente de una dictadura militar. A pesar de lo cual, gracias al sesgo peronista, según parece, los que andaban siempre complotando en los golpes eran los de la oposición. Cosa muy rara porque el peronismo participó de todos los golpes de 1930 y 1043, comprobadas participaciones de Perón, 62 y 66 comprobadas participaciones de todo el aparato sindical peronista, 1989 y 2001, comprobada participación de todo el sistema de punteros de la provincia de Buenos Aires, el libro le dedica casi un capítulo a describir lo que pasó en ese momento y el de 1976, que muchos han descripto como un golpe contra el peronismo, que fue un golpe contra la democracia en la cual la principal responsabilidad política, el principal partido político que participó en su gestación fue otra vez el peronismo. Claro, el peronismo es parte de nuestra historia. Sí, lamentablemente, porque es cierto que el peronismo no sale de la nada, sale de una serie de características de la sociedad argentina, pero también es cierto que el peronismo también modeló a la sociedad argentina y cuando digo que la modeló, encarnó institucionalmente y organizativamente las peores características de la sociedad argentina. Es el ombliguismo nacionalista, la paranoia nacionalista, el cinismo, el todos roban, roban pero hacen, eso también, el principal partido que lo ha encarnado ha sido el peronismo. También el fanatismo, raramente, porque generalmente quienes son cínicos no son fanáticos, sin embargo, el peronismo reforzó el aspecto cínico, el roban pero hacen, pero también el fanático, por el cual el peronismo es la patria, el pueblo y la nación y todos los demás merecen la horca. Están reproducidas en el libro muchísimas frases del general Perón y de la compañera Evita en donde llaman a colgar de una horca a los opositores. Ahora, los peronistas son de acuerdo con su libro, que lo tengo acá, es muy interesante, casi diría que son los principales responsables del atraso argentino. A mí no me queda ninguna duda, yo creo, la tapa del libro es una foto histórica que curiosamente en un país cuya memoria histórica es poco menos que un álbum de fotografías peronistas, ¿no? La foto del renunciamiento, la foto de Rucci con Perón bajando con el paraguas en Ezeiza, son todas fotos peronistas, las masas agrupadas en la Plaza de Mayo con los carteles, todo el mundo ha visto esas fotos hasta el cansancio y el hartazgo. Esta foto que está en la tapa del libro casi nadie la conoce y es, yo creo, la foto decisiva del fracaso argentino en el siglo XX. Es el general Uriburu el 6 de septiembre de 1930 llegando a la Casa Rosada para dar el primer golpe militar acompañado en primerísimo plano con la mano arriba del auto y dirigiendo el tránsito, es un auto abierto, por el entonces Capitán Perón que tenía 35 años, no era un chico, 34, perdón. Y yo creo que ahí surgen los dos grandes partidos que han gobernado la Argentina, desde entonces han pasado 85 años donde prácticamente dos tercios del tiempo hemos sido gobernados por gobernantes democráticamente elegidos, peronistas o por dictadores del partido militar. Y esas son, esas han sido las dos grandes fuerzas hegemónicas de la Argentina. El partido militar cuyo, digamos, padre fundador es Uriburu y que después daría la larga dinastía, larga y horrible dinastía de los Videla y el partido populista que, cuyo padre fundador era el Capitán Perón y que ha dado muchísimos gobiernos que por supuesto no han sido dictatoriales y no han cometido un genocidio como ha cometido la dictadura pero que han condenado al país a un atraso horrible. Yo creo que no hay más que ver que de 1989 hasta ahora lo que ha sucedido y cuáles han sido las consecuencias. Hoy tenemos un tercio de la población que prácticamente ni trabaja ni estudia ni espera hacerlo, los ni 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 como lo llamo, y unos niveles de endeudamiento, de empobrecimiento, de rotura de la infraestructura, de desgaste y rotura de una infraestructura que ni siquiera se ha reparado que dejan al país en una situación muy complicada. Ahora, lo curioso de su análisis que es muy interesante es que tampoco soluciona el antiperonismo. No, básicamente lo que propone el libro porque toda la parte final del libro yo me preocupé porque tuviera propuestas, ¿no? yo creo que acá nadie está pidiendo ni proscripciones ni legalidad del peronismo ni casa de bruja ni mucho menos. Lo que esperamos los opositores es que el peronismo se transforme, el partido justicialista en especial, se transforme en lo que el propio peronismo viene prometiendo desde la época de Cafiero en 1980, es decir, un partido normal que cuando gobierna se dedica a gobernar en interés del país y no en su propio interés y a rogar con la derecha en los 90 y con la izquierda ahora y un partido que cuando va a la oposición hace oposición, ejerce la oposición pero no trama golpes y saqueos y puebladas y paros generales para que el que está en el gobierno no pueda gobernar. Con que el peronismo se transformase en un partido normal como los que existen en los demás países y cuando digo los demás países no me refiero a Suecia, me refiero a Uruguay, a Chile, a Brasil, yo creo que la Argentina tendría un futuro completamente diferente. Es decir que volvemos al tema de su libro es el peronismo estúpido. Y a mí me parece que sí, doctor, me parece que es hora que lo digamos sin tapujos, yo creo que una gran habilidad que ha tenido el peronismo ha sido la habilidad de evitar la crítica. hoy apenas uno critica el peronismo se lo tilda de gorila en lo que es una demostración más de un cierto carácter totalitario porque esto de quitarle al opositor hasta la dignidad de ser un ser humano es algo que han hecho sistemáticamente los sistemas totalitarios que siguen haciendo, ¿no? No quiero remontarme a la época en que se llamaba ratas y cucarachas a comunistas y judíos por ejemplo pero sin ir tan lejos hoy por ejemplo alguien como Fidel Castro llama gusanos a quienes critican a su régimen y el peronismo llama con mucha habilidad gorilas condensando ahí dos sentidos gorila es el que critica al peronismo y gorila es el que quiere que los chicos pobres se mueran de hambre el que está en contra de la patria y de la nación etcétera 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 con la palabra gorila han corrido a casi toda la intelectualidad el periodismo y la oposición argentina y a mi me parece el libro por eso tiene ese tono un poco desenfadado que arranca desde el título que es hora de que nos demos por hartos y empecemos a decir las mismas cosas que conversamos en los salones yo he participado de alguna manera de la política argentina y sé lo que se dice en los pasillos curiosamente esa gente que tiene una opinión tan crítica del peronismo en los pasillos después sale va a los programas de televisión a decir que papá era el más peronista de los radicales para poner un ejemplo de una persona que aprecio y que no voy a mencionar me parece que todo eso le ha permitido al peronismo crear una especie de hegemonía una especie de monopolio del poder que ha durado este cuarto de siglo con consecuencias que están a la vista y que es necesario terminar bueno la conclusión de esta conversación sería que el que embarró la cancha es el peronismo si con la colaboración con yo creo que una parte fundamental de la responsabilidad la tienen también los militares lo que yo llamo el partido militar es decir la intervención de los militares en política que ha sido digamos si un militar ha intervenido y mucho en política ha sido el general Perón pero eso es un poco lo que también trata de mostrar el libro el peronismo siempre se defiende poniéndose de un lado y poniendo al partido militar del otro y poniendo a todo lo que lo critican del lado del partido militar uno critica hoy dice este gobierno ha robado mucho y te contestan ah claro vos querés vos estás a favor de los bombardeos de la plaza de mayo una cosa típica delirante porque yo no ni había nacido en realidad cuando uno una de las tesis más creo más arriesgadas que presenta el libro es que el partido militar y el partido populista han sido se han combatido hasta sanguinariamente pero la batalla entre ellos ha sido una batalla entre socios una batalla por el poder no ha sido una batalla entre Al Capone y Elliot Ness más bien una batalla entre Al Capone y otra banda mafiosa rival que le disputaba el poder Fernando Iglesias te quiero agradecer mucho el tiempo tenemos que ir a una tanda rápidamente gracias ex diputado nacional y autor del libro es el peronismo estúpido parece fuerte no es el título pero fuerte pero la verdad es que en el contexto que estamos no es para nada fuerte muchos saludos y gracias por el interés se puede corriendo la coma si es el peronismo estúpido también se puede hacer dos lecturas es el estúpido peronismo podríamos decir se puede correr exactamente bueno